El puerto exterior de San Antonio tiene máxima prioridad para nuestro país. Cuando todas sus horas finalicen, este puerto va a ser el terminal portuario semi-automatizado más moderno del Pacífico Sur, una pieza clave para defender nuestra posición como puerta de entrada y salida del continente. Estas son inversiones de largo plazo. Ningún puerto existente puede afrontar las necesidades futuras ni los cambios en el mercado que atiendan el comercio marítimo mundial. Es ahí donde aparece el megapuerto de las Américas, ubicado en el sector de Corío de la provincia arequipeña de Islay, que no solo cuenta con los recursos, sino con la capacidad, el espacio y también la potencia para convertirse en una ciudad-puerto especializada. La disputa geopolítica entre Chile y Perú por el control del Océano Pacífico ha sido un tema históricamente complejo y sensible en la región. Tanto Chile como Perú tienen una larga tradición marítima y dependen en gran medida de sus puertos para el comercio internacional. Los puertos no solo son puntos clave para la importación y exportación de bienes, sino que también son fundamentales para el desarrollo económico y la conectividad regional e internacional. Esta tensión por quien controlara los puertos se amplifica por la pronta inauguración del puerto de Changkai. Changkai es un puerto ubicado en la costa central del Perú, al norte de Lima. Es considerado estratégico debido a su capacidad para manejar grandes volúmenes de carga, lo cual lo convierte en un nodo crucial para el comercio marítimo en la región. La ubicación de Changkai facilita conexiones logísticas clave tanto para el Perú como para países vecinos como Chile. Debido a esto, Chile ha decidido acelerar la futura ampliación del puerto de San Antonio, o también llamado puerto exterior. Sin embargo, Perú también tiene otro proyecto llamado Corío, que será mucho más grande que Changkai. Es por eso que hoy conoceremos en qué etapas se encuentran estos megapuertos. ¿Cuál tiene más probabilidad de ser el primero? Puerto exterior de San Antonio El puerto de San Antonio se fundó en 1829 y es uno de los puertos más antiguos del país. En sus inicios, el puerto se utilizó principalmente para la exportación de productos agrícolas y minerales. A lo largo de los años, el puerto ha sido ampliado y modernizado para adaptarse a las necesidades del tráfico marítimo y a las exigencias de la industria. En la década de 1960, se construyó una terminal de contenedores en el puerto, lo que permitió un aumento significativo en la cantidad de carga que se manejaba en el puerto. En la actualidad, tiene tres muelles de carga y una zona de contenedores con una capacidad de almacenamiento de más de 20.000 TU. Además, cuenta con una terminal de cruceros y una terminal de pasajeros que recibe a más de 500.000 viajeros al año. El puerto de San Antonio también es un importante centro de transbordo para la región, ya que conecta a Chile con otras partes de América del Sur y del resto del mundo a través de sus líneas de navegación. El puerto se encuentra protegido por un molo de abrigo, una edificación construida para el resguardo del puerto del intenso oleaje en la bahía. Este permite contar con aguas abrigadas para las operaciones portuarias la mayor parte del año. Este terminal está formado por cuatro frentes de atraque administrados por cinco concesionarios, teniendo un calado de 14 metros. Actualmente, el puerto de San Antonio inició un proyecto llamado Puerto Exterior, que considera la construcción y operación de dos nuevos terminales portuarios, el terminal 1 del lado mar y el terminal 2 del lado tierra, para ampliar de a poco la capacidad de transferencia de carga, que permitirá movilizar un total de 6 millones de TU al año, aumentando a más del doble la capacidad de transferencia actual de la región. Esto también permitirá la llegada de buques portacontenedores de la última generación, de 400 metros de largo. Si bien es un gran proyecto, las construcciones no comenzarán antes del 2026 y tardará de 8 a 12 años en terminar por completo. El proceso se va a dividir en fases y se irán habilitando sitios para recibir naves, siendo el terminal mar el primero en recibirlas, pero aún no hay una fecha exacta del comienzo, ya que el proyecto requiere primero la aprobación ambiental. Para cuando esté terminado, se habrán invertido 4 mil millones, siendo actualmente considerado el mayor proyecto portuario del país. Como bien deben saber, es un proyecto que tiene años en proyecto, incluso podríamos decir que gobiernos. El vicepresidente del directorio de la empresa portuaria San Antonio, Renato Silva, afirmó que las estimaciones de la estatal es que, superando la tramitación ambiental del proyecto Puerto Exterior, la primera piedra de la escollera de la mega obra se pondría durante el año 2026. Silva también señaló que de no contar con el también llamado megapuerto, la economía chilena se verá afectada en los próximos años, dada la imposibilidad de mantener una oferta portuaria competitiva y que permita mantener la llegada de servicios de línea directos, lo cual generaría sobrecostos logísticos que repercutirían en los consumidores finales. Nosotros esperamos que el mejor plazo podría ser que en el primer semestre de 2026 se logre poner la primera piedra de la escollera, si no, debería ser a finales de 2026 o comienzos del 2027. Si esos plazos son así, ocho años de construcción de la escollera, para luego obtener los primeros terminales en 2036 a 2040, expresó. El directivo también afirmó que desde la empresa portuaria San Antonio también están preocupados de la futura formación de profesionales que se requerirán para el futuro puerto exterior que será semi-automatizado. Para esto indicó, se han levantado perfiles de cargos y un diseño de plan que se debe coordinar con el Ministerio de Educación y el Centro de Formación Técnica de Valparaíso y su sede local de San Antonio. Cuando esté terminada todas las obras del puerto exterior, se van a añadir 6 millones de contenedores, los cuales se van a ir agregando según la demanda, porque son obras, como recordaba la senadora Allende, complementarias con el puerto de Valparaíso, que es tremendamente importante. Acá no vamos a hacer una competencia entre ciudades, vamos a complementar entre ciudades, porque toda la región de Valparaíso merece crecer. Puerto de Corío. En los últimos años, Perú ha mostrado un notable progreso en su economía y desarrollo, con el sector portuario como una de las áreas de constante expansión, a pesar de la construcción en curso del puerto de Chancay. Diseñado como un centro logístico para otros puertos, hay planes para un megapuerto aún más grande en el litoral de la punta de Bombón, en la región de Arequipa. Este ambicioso proyecto, denominado Puerto de Corío, ha sido concebido por el empresario arequipeño Carlos Corzo Holguín. Corzo ha liderado la creación de los primeros esbozos, proyectando una ciudad portuaria que incluiría un aeropuerto, y un tren para el transporte de mercancías entrantes y salientes. Corzo y sus socios, tanto locales como internacionales, han financiado todos los estudios necesarios, y elaborado el plan maestro de la obra, con planos incluidos. La playa de Corío no fue seleccionada al azar, se realizó un estudio detallado de todo el litoral peruano, para encontrar el sitio ideal. Corío cumplía todas las condiciones necesarias, un fondo marino adecuado, un acantilado que ofrece buena protección, y una profundidad de entre 30 y 50 metros, permitiendo albergar hasta 10 de los buques más grandes del mundo simultáneamente. Sin embargo, en enero de 2024, la autoridad portuaria le negó el permiso para construir el puerto. La importancia de este puerto, es tal que podría proporcionar a Perú, un monopolio portuario. Con Corío, las rutas de buques desde Sudamérica, podrían consolidar su carga en este puerto, antes de ser trasladadas a Asia y Oceanía. Las rutas más relevantes incluirían a Brasil, Argentina y Uruguay, reduciendo la dependencia del Canal de Panamá y el Estrecho de Magallanes. Además, Brasil y Bolivia podrían utilizar vías terrestres y férreas para el transporte de mercancías. Perú tiene una posición privilegiada debido a su proximidad a Brasil, el mayor mercado de Sudamérica. La construcción de un tren bioceánico entre el norte del Perú y el norte de Brasil ha sido discutida durante años, y también se proyecta otro tren bioceánico en el sur. El puerto de Corío tiene una ubicación estratégica en la zona central de la costa occidental de Sudamérica. Con acceso cercano a puertos importantes, la carretera panamericana, el ferrocarril, la infraestructura fial del puerto de Hilo y el aeropuerto militar de La Joya, este último podría ser temporalmente utilizado para carga y transporte comercial hasta la construcción de un mega aeropuerto planificado a 12 kilómetros de la zona. Recientemente, el gobierno ha estado promoviendo el puerto Corío con inversionistas estadounidenses y coreanos. El embajador de Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, señaló para el medio de Bloomberg que el Perú espera fortalecer los lazos con los norteamericanos por medio de un megaproyecto que equipare la presencia china y estadounidense en el litoral nacional para darle equilibrio en la balanza al potencial crecimiento de la influencia china sobre el comercio marítimo peruano. Ferrero indicó que el Perú no ha invitado solo a inversionistas estadounidenses y mantiene ninguna preferencia. Sin embargo, el embajador espera que dicho país pueda proveer inversionistas capaces de gestionar el proyecto. El 100% de la electricidad limeña está bajo control chino, así como también es China, quien posee diversos proyectos mineros para la extracción de cobre. Ahora con lo de Chiang Kai, ellos tendrán el puerto marítimo más largo en toda América del Sur. Esa es la realidad concreta y Estados Unidos lo ha alertado, pero alertarlo ya no es suficiente. Ahora lo que se necesitan son acciones, precisó el embajador. La titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, afirmó en conversación con Canal N que un grupo de inversionistas estadounidenses ha manifestado su interés en la construcción del megapuerto en Corío, en Arequipa. No solo tendríamos un megapuerto que es el de Chiang Kai, sino también el de Corío. Estamos empezando las conversaciones, pero hay un interés serio y real puesto de manifiesto y en el tiempo iremos avanzando porque, por supuesto que el Perú está muy interesado en continuar atrayendo inversiones extranjeras. Esto es una muestra de la confianza que existe en el país, señaló Galdo. Este interés se evidencia tras el reciente convenio de colaboración suscrito entre la Autoridad Portuaria Nacional y Proinversión para desarrollar nuevos proyectos portuarios, incluyendo el terminal de Corío, que viene discutiéndose desde hace más de 20 años. Este megapuerto nos va a poner a nosotros, no solamente a la región Arequipa, sino al Perú, en el contexto internacional como una potencia mundial portuaria. Y las embarcaciones que lleguen aquí al megapuerto de las Américas necesitan un calado mínimo de 23 metros de profundidad, lo cual aquí lo tenemos. La competencia, por quien logrará construir y operar primero su megapuerto, no solo tiene implicaciones económicas, sino también geopolíticas. Tanto San Antonio como Corío representan puntos estratégicos en la región, capaces de atraer inversiones y redefinir las rutas comerciales. Si bien la competencia puede generar tensiones, también puede abrir oportunidades para la colaboración en áreas como formación de profesionales, intercambio de tecnología y mejores prácticas portuarias. La necesidad de mantener una oferta portuaria competitiva podría incentivar acuerdos bilaterales para optimizar el comercio de la región. La rápida construcción y operación de estos puertos influirá directamente en la economía de ambos países. Chile busca mantener su liderazgo portuario en la región, mientras que Perú aspira a consolidar su posición como un eje logístico crucial en Sudamérica. Cabe recordar que Chile espera invertir unos 4 mil millones de dólares, mientras que los peruanos esperan invertir unos 7 mil millones de dólares. De la misma manera, hay que recordar, el puerto chileno solo será una ampliación, mientras que el puerto peruano será una construcción desde cero. Aunque el proyecto chileno parece estar más avanzado y con una fecha de inicio más clara, aunque posiblemente Chancay para esa fecha estará inaugurado una segunda o tercera fase del proyecto, pero la intensa promoción de Corío por parte del gobierno peruano y su atractivo para inversionistas extranjeros podría acelerar su desarrollo. La carrera por ver cuál de estos dos megapuertos será el primero en operar no solo intensificará las relaciones entre ambos países, sino que también redefinirá las dinámicas del comercio marítimo en Sudamérica. ¿Será que Chile puede tener el liderazgo portuario o será que Perú por fin consolida un monopolio portuario en el Pacífico Sur? Conversamos mucho respecto a integración y como muchas veces las palabras se las lleva el viento. Por eso es importante que seamos capaces de concretar. Y lo que hablamos con el presidente Lula es que queremos, durante nuestro mandato, concretar instancias de integración reales. Por ejemplo, el corredor biooceánico vial que va desde Mato Grosso do Sul hasta los puertos de Iquique, Antofagasta, Tocopilla. Eso va a significar un cambio muy significativo en el comercio de Brasil con Asia-Pacífico, en donde sabemos lo importante que son esos mercados. China hoy día es el principal socio comercial de ambos países. Y nos propusimos con el presidente Lula poder inaugurar este corredor durante nuestro mandato. Estuvimos hace poquito, ustedes saben, en Paraguay, justamente trabajando en esto. Ahí hay que empujar un poquito más con Argentina, pero no me cabe ninguna duda que lo vamos a lograr y nos hemos puesto eso como meta con el presidente Lula para hacerlo al más alto nivel. Esté seguro de que nunca más la relación Brasil-Chile será como ha sido antes. Ella tiene que mejorar en todos los campos, especialmente en la política, en las relaciones de amistad, en el pensamiento. El pueblo chileno merece más y el brasileño merece más. Cuando mañana deje Chile después de la piedra angular, quiero que usted sepa que voy a volver a Brasil diciéndoles a mis compañeros que ha empezado una nueva era en la relación Chile-Brasil. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.